Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días cuando Elías llegó a Lore, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo, sal y ponte de pie en el monte ante el Señor, el Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que hacía temblar las montañas y hacía trizas las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se quedó de pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Respondemos al salvo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus pies y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se lesa. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, la misericordia y darnos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, la misericordia y darnos tu salvación. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser un excluido de la compañía de Cristo. Ellos descienden de Israel. Fueron adoptados como hijos. Tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quien según la carne nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos disponemos a escuchar y acoger el Santo Evangelio. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Pusca primero el reino de Dios y su justicia divina. Y lo demás añadido será, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los padres, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí sola. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les acercó Jesús. Jesús les dijo enseguida, Adiós, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a unirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida, Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, ¡Qué poca fe! ¿Por qué han estudiado? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, Verdaderamente eres hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos pensar en las palabras que le dice el Señor a Herías. Sal y ponte en pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Pasar, la Pascua, el paso de Dios. Dios va a pasar. Dios pasa. Dios quiere pasar siempre por nuestra vida. Por eso decía, pensar en estas palabras, que son una palabra de Dios también para nosotros. Dios quiere pasar. Dios pasa por tu vida. Sí, porque Dios quiere hacer paso. Que sea el paso de Dios, el paso de Dios quiere quedarse contigo, quiere hacer f morbido. pero quizás nosotros somos conscientes de este paso de Dios pero en nuestra ignorancia queremos ver a Dios en los milagros que me hagan los milagritos que es un milagro, un hecho extraordinario, contentoso, maravilloso fuera de lo común y Dios no está allí vino un huracán tan violento hizo temblar en las montañas pero allí no estaba el Señor no estaba vino un terremoto allí no estaba el Señor vino fuego tampoco estaba el Señor de pronto se oía una grisa al dentro y al sentirla Elías se tapó el rostro con el mando no se puede ver a Dios y que vea a Dios y muere y allí se dio cuenta que pasó el Señor el paso de Dios en la brisa al dentro el paso de Dios en el silencio como lo veremos luego la actitud de Jesús de estar con su Padre entonces queridos hermanos Dios pasa Dios quiere ser paz contigo contigo pero no lo busques no lo busques en la bulla no lo busques en hechos portendosos milagrosos no lo busques allí Dios te habla en el corazón Dios te habla en el silencio Dios te habla en la paz allí te habla Dios por eso hemos escuchado el Evangelio la semana pasada Jesús le da de comer a cinco mil hombres sin contar mujeres y niños y lo hace con cinco panes y dos peces Jesús se muestra compasivo solidario y desde la solidaridad también de los discípulos de los apóstoles hace que todos puedan comer es la presencia de Dios con nosotros incluso en las cosas humanas porque Dios no se desentiende ni siquiera en las cosas humanas y recuerden ustedes que antes de hacer la multiplicación Jesús le había dicho a sus discípulos vamos a la otra orilla seguramente Jesús los discípulos también estaban cansados extenuados y querían y se fueron a la otra orilla para descansar pero cuando llegaron la gente por tierra los había adelantado cuando llegan Jesús los ve se puso a enseñar otro pasaje dice los vio como becas y un pastor tuvo compasión de ellos los alimentó con la palabra con la enseñanza su palabra y luego también con la multiplicación con el pan material también luego viene la continuación que hemos escuchado hoy y Jesús le dice a sus discípulos que se vayan hacia adelante que se vayan en la barca a la otra orilla mientras él despide a la gente que acaba de comer de alimentarse pero luego dice algo importante después de despedir a la gente subió al monte a solas a orar la actitud de Jesús que decía antes donde escucha a su padre Jesús lo escucha en la oración donde aprende a descubrir cuál es la voluntad de su padre en la oración allí Jesús escucha a su padre en la oración en el silencio se fue a solas a la montaña al silencio para escucharle a su padre en el juicio entre la gente que se hace la vida Jesús va para hablar con su padre y también para estando con su padre después hablar a la gente alimentar a la vida no se puede Jesús nos enseña que en la vida cotidiana y ordinaria no se puede vivir de manera digamos espiritual si no es en la comunión con el padre desde allí uno descubre qué es lo que Dios quiere para mí qué es lo que Dios quiere para mi familia qué es lo que Dios quiere para mi entorno para mi comunidad desde la oración desde el trato con Dios con el padre de Dios desde esa confianza en la oración se descubre o en la oración decían los maestros espirituales en la oración el Señor tiene poder para renovar para renovar en la oración porque es en la oración donde Jesús donde Dios me muestra quien soy y donde también me da la medicina si es que en mi vida hay cosas que renovar que transformar o que convertir es en la oración en el silencio en el aprender a escuchar a Dios y en el poderle decir a Dios las cosas que yo vivo que yo siento que experimento mis sufrimientos mis alegrías mis victorias mis derrotas con la confianza de saber que me he escuchado Jesús se va a estar a solas un cristiano no puede vivir su vida cristiana en la que hemos venido hablando en los anteriores de camino a Dios sino es desde ese trato con el Señor en la oración aprender a descubrir allí que es lo que Dios quiere para mí en el silencio de la oración Dios habla en el silencio después de despedir a la gente Jesús subió al monte a solas a orar y llevaba la noche estaba allí solo solo para estar con su padre mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra sacudida por la zona mientras él reza hablando con su padre Dios pues allá los discípulos la están pasando mal él les ha dicho que se adelante pero la están pasando mal porque de pronto ha venido pues un viento fuerte que está sacudiendo la barca parece que la barca se hunde ellos están con miedo no saben qué hacer tienen que ir a la otra orilla y van con otra corriente el viento no se está empujando sin embargo el madrugado en la oscuridad de la noche del mar del viento del peligro y del miedo agarrador de los apóstoles se presenta Jesús y se presenta Jesús caminando sobre las aguas y los discípulos al verlo andar sobre las aguas se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma encima ante el miedo que vienen por la tormenta por ir contra corriente que parece que el barco se hunde y por tanto también se van a ahogar hizo que la mayoría eran pescadores es decir acostumbrados a estas cosas desde muy pequeños sin embargo dicen tenían miedo y cuando vieron a Jesús se aserraron más y gritaron de miedo pensando que era un fantasma que es lo que tantas veces también nos pasa a nosotros hermanos en la vida diaria en la vida cotidiana muchas veces nuestra barca es nuestra vida nuestra barca que es nuestra familia nuestra barca que a lo mejor es nuestro trabajo nuestra barca nuestra seguridad la barca es una seguridad como también los padres de la iglesia decían la barca hablaban de esa barca como la iglesia pero también esa barca es tu familia esa barca es tu propia persona muchas veces se ve movida se ve como se llama azotada por los problemas por las dificultades que son como ese viento huracanado que nos da la sensación de que nos vamos a unir y que nos vamos a unir esa es la experiencia de los discípulos sienten que la seguridad de la barca se les hunde se les cae y se van a huar para morir pues también que no están en frías ¿dónde está Jesús? Jesús está con su Padre Dios está rezando pareciera que Jesús está indiferente Jesús está lejos no está con ellos en el momento del problema y de la dificultad al cielo pero lo hemos dicho en la oración Jesús está hablando de Él al Padre y le está seguramente hablando de sus discípulos al Padre porque Jesús une el mundo con Dios en la oración Jesús no se aleja de sus discípulos está mucho más cerca de ellos y por eso cuando se acerca andando sobre las aguas y ve el miedo aterrador en el que están Jesús le dice estas palabras que son las palabras que hoy el Señor también te dirige aquí y a mí ánimo soy yo soy Dios las palabras soy yo si me preguntan quien me envía que le digo dile que soy yo de mí soy el que soy soy yo ánimo soy yo soy Jesús soy Dios no tengas miedo no tengas miedo son las palabras que hoy el Señor quiere que resuelven en nuestro corazón no estamos solos hermanos Dios está con nosotros un autor teólogo filósofo decía hablaba de los polos en la vida espiritual el polo Jesús Dios se mueve como en los polos en la cercanía y en la lejanía en la cercanía para fortalecernos y en la lejanía para ponernos a prueba Jesús está con los apóstoles y los fortalece y los orienta y los educa y en este momento pareciera que está lejos para ponernos a prueba y que pone a prueba nuestra fe en nuestra vida Dios está con nosotros nunca nos abandona y está para llenarnos de su amor de su paz de su fortaleza pero luego viene la prueba parece que se aleja no está allí está probando nuestra fe y nos está diciendo ánimo no tengas miedo yo soy yo estoy contigo Dios está con nosotros y en ese momento Pedro como siempre Pedro a través del primero Pedro le dice Señor si eres tú mándame ir hacia ti también andando caminando sobre la sangre ven le dice Jesús ven Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua acercándose a Jesús pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo empezó a unirse y gritó Señor salve inmediatamente Jesús se extendió la mano lo agarró y le dijo que poca fe porque has cuidado hermanos cuando vamos en la barca de nuestra vida de nuestra familia la iglesia y sentimos ese viento huracanado ese viento que pareciera que destruye la barca y nos hunde y nos ahogamos nos morimos tenemos miedo el Señor también quiere hacer con nosotros la experiencia de Pedro Pedro ve camina sobre las aguas que es caminar sobre sobre las aguas las aguas ya sabemos significa la muerte las aguas la muerte antiguamente se pensaba que en las aguas estaban los monstruos los grandes monstruos son miedo aterrar es caminar sobre las aguas es caminar sobre tu pecado caminar sobre las dificultades caminar sobre por encima de se puede caminar sobre sí mientras se mira a Jesús con la fuerza de Jesús con la gracia de Dios sí y esa ha sido la vida de los santos los santos como tú como yo han sido de carne y huesca han nacido con el pecado original con la concupiscencia con la naturaleza inclinada debilitada al pecado pero con la gracia de Dios han podido caminar sobre por encima de ellos diríamos se han sabido sobre sobreponer pero siempre cogiéndose de esa mano que Jesús siempre siempre extiende cuando se la pedimos nunca niega su mano siempre está inmediatamente siempre está pronto para atendernos a la mano Pedro cuando siente el miedo el aire que le está también azotando y mira que está encima del agua caminando entonces se mira así como yo no puedo perdonar como yo puedo caminar por encima de ellos es que esto es imposible es que ya no se puede esto no tiene solución cuando te miras a ti mismo te hundes porque quieres hacer las cosas en tu fuerza en tu corazón Pedro no lo entiende la razón como es esto la razón nos miramos en nosotros o miramos nuestra debilidad nuestros pecados nos miramos nos unimos porque en la propia fuerza en el propio ejercicio humano no se puede solo se puede vivir la vida cristiana por encima de las dificultades problemas de lo contrario de la vida solo se puede si es mirando a Jesús con su brazo cogiéndonos de él dejándonos agarrar por él dejándonos guiar por él vivir en un mundo contrario a Dios es muy difícil con una mentalidad contraria a Dios es imposible solo existe y por eso decía en el silencio de la oración el escuchar a Dios y que nos diga lo que es voluntad solo para poderla realizar con su ayuda y con su gracia solo allí queridos hermanos experimentaremos lo que el Señor ha hecho con Pedro lo cogió inmediatamente inmediatamente de la mano y lo levantó él se unía se unía en sus pensamientos en su lógica en su razón pero el Señor lo levanta para unirlo a él para que viva en comunión con él porque solo en él el hombre encontrará la realización de su vida el sentido de la vida solo agarrado de la mano de Jesús que poca fe que poca fe le dice el Señor porque has dudado porque dudas porque dudas del amor de Dios porque dudas del poder de Dios que puede sanar todo que puede rehacerte el que te creó acaso no puede recrearte el que hizo las cosas buenas no las puede hacer retorno porque dudas en cuanto subieron a la barca se caen el viento Jesús en nuestra vida hace que los vientos contrarios que las dificultades se caen pidamos queridos hermanos al Señor que nos podamos creer estas palabras ánimo no tengas miedo no tengamos miedo en el camino de la vida que el Señor aumente nuestra fe para hacer la nuestra y sobre todo que el Señor nos conceda la gracia de vivir cada día amarrados ahí cogidos en la oración en la Eucaristía en la vida de Santa María la mujer que vivió abandonada en el Señor confiando plenamente en el Señor ella también nos ayude a vivir cada día de la mano de su Hijo Jesús que así sea amén 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 amén